En principio para nosotros desde el gremio, desde la CICOP, es importante empezar a instalar el tema del aborto como una problemática de salud pública. Hoy por hoy las muertes por abortos clandestinos son una de las principales causas de muerte en las mujeres y bueno, creemos que es una problemática de salud pública y que se tiene que empezar a discutir en los hospitales y bueno, para eso abrimos el debate y convocamos no solamente a los efectores de salud de acá propios del hospital, sino también a la comunidad en general para empezar de a poco a discutir estas problemáticas tan sentidas en la población. Se realiza justamente el mismo momento donde se está llevando a cabo este debate en el Congreso. ¿Cuál es la idea de lo que van a charlar aquí? Bueno, un poco eso, en principio poder dimensionar esta problemática de salud que nos atañe a todos como sociedad y desde las diferentes posiciones, pero entendiendo que como problemática propia de la salud debe ser un eje central, ¿no? Y importante en la política sanitaria argentina. ¿Va a estar debatiendo o exponiendo gente aquí del hospital y quiénes más se acercan? Bueno, va a estar el jefe de ginecología del hospital, va a haber mujeres de diferentes organizaciones que hace mucho tiempo vienen peleando en relación a esta temática, va a haber gente del hospital de Berizo, coordinadoras que trabajan en la temática, van a venir gente que están coordinando en la campaña nacional y están peleando por la implementación de la ley de aborto legal. Bueno, comunidad en general, invitamos instituciones barriales también de acá que comprenden el área programática del hospital también. Bueno, cuando hablás de que se va a tocar desde la temática de la salud, ¿eso qué quiere decir? ¿Se va a exponer cómo esto le cuesta vida? ¿Es un aborto no legal, no seguro? Sí, no, entendiendo que el tema es un hecho en sí, más allá de que se haga o no se haga hoy por hoy en el hospital, es algo que sucede y es algo que cuesta vida y que incide notablemente en la salud de la población, desde las cuestiones de vida o muerte hasta cuestiones de, no sé, hay tasas muy altas de cuestiones de morbi y mortalidad en relación a la temática y por ende es una problemática que tiene mucho que ver con la salud de la población y que nosotros entendemos desde SICOP también, que venimos trabajando hace mucho en el tema, que es una cuestión de salud pública y por ende hay que darle la respuesta y estar a la altura de las circunstancias.